Del 12 al 16 de junio, la ciudad de Los Ángeles será el centro de atención para todos los fans de videojuegos. Y es que la Electronic Entertainment Expo, más conocida como E3, reunirá a lo más destacado de la industria. Por sexto año consecutivo, Tech estará cubriendo el evento y aquí te contamos cuáles son los juegos y los anuncios que más estamos esperando. Este año el que arrancará las conferencias es Electronic Arts, quien esta vez ha decidido cambiar su estrategia y tendrá su propio evento abierto al público justo al frente del E3. Entre los juegos que más estamos esperando ver tenemos a Battlefield 1, que nos lleva de regreso a la Primera Guerra Mundial con gráficos espectaculares. El muy esperado Mass Effect Andromeda, que traerá nuevas aventuras en galaxias nunca antes vistas. El ya anunciado Titanfall 2, que esta vez también estará disponible en PlayStation 4. Y por supuesto el nuevo FIFA 17, que esperamos traiga más novedades que la entrega del año pasado. Además hay varios rumores que apuntan a que se anunciará un nuevo juego de Star Wars creado por Visceral Games. Los mismos que nos trajeron la franquicia de Dead Space. Luego vendrá la conferencia de Bethesda, quien este año solo tiene confirmado el lanzamiento de Dishonored 2. La secuela a uno de los mejores videojuegos de acción y sigilo de los últimos años, que ahora contará con dos protagonistas y nuevas habilidades. Pero para justificar una conferencia tan grande, es muy probable que veamos un par de sorpresas, que podrían incluir a Wolfenstein, The Evil Within, o por qué no algún vistazo a la secuela de Skyrim, con una nueva entrega de The Elder Scrolls. Microsoft, por su parte, tendrá su tradicional conferencia el lunes en la mañana, donde ya está confirmado que veremos títulos como Gears of War 4, donde el hijo de Marcus Fenix tendrá que volver a enfrentarse a los peligrosos alienígenas locos. Una nueva entrega de la popular serie de carreras Forza. Y el juego de estrategia Halo Wars 2, que también llegará a PC. Otros títulos exclusivos de Xbox que esperamos ver, incluiden a Crackdown 3, donde podrás destruir una ciudad entera de forma espectacular. El juego diseñado por el creador de Mega Man, llamado ReCore. Y un nuevo adelanto de Scalebound, que combina dragones, pistolas y música electrónica para crear impresionantes batallas. Además, está casi confirmado de que veremos una versión más delgada del Xbox One, que llegaría a fines de año a un menor precio. Y los rumores apuntan a que también se anunciarán detalles de la nueva consola de Microsoft, que podría ser hasta tres veces más potente que la actual generación. Además, tal vez nos sorprendan con alguna otra demostración de las gafas de realidad aumentada HoloLens, como vimos el año pasado con el videojuego Minecraft. Continuando con las conferencias, Ubisoft este año nos mostrará más sobre el brutal juego For Honor, que enfrenta a caballeros y samuráis en épicas batallas online. El nuevo Ghost Recon Wildlands, donde agentes especiales tendrán que cumplir misiones en países como Bolivia y Perú. Y a falta de un Assassin's Creed para este año, veremos a la secuela de Watch Dogs, el juego de mundo abierto moderno donde puedes hackear los sistemas de toda una ciudad para salirte con la tuya. Tampoco hay que olvidar que Ubisoft de seguro mostrará un nuevo Just Dance con los últimos hits para bailar, y aún estamos esperando al hilarante South Park The Fractured But Whole. Por su parte, Sony tiene grandes exclusivas para mostrar, incluyendo el espectacular Horizon Zero Dawn, el bizarro juego de rol japonés Persona 5, el misterioso Detroit de los mismos creadores de Heavy Rain y Beyond Two Souls, el ya confirmado Gran Turismo Sport y el esperadísimo The Last Guardian, que al parecer por fin saldrá este año. Pero en las dos horas que normalmente dura la presentación, tal vez veamos algo de la nueva entrega de Goal of War, que se rumorea está basada en la cultura nórdica. O quién sabe si Sony va a colapsar el internet con el regreso de Crash Bandicoot en PlayStation. Otra parte de la conferencia de seguro estará dedicada a los juegos de realidad virtual, que estarán disponibles en octubre para PlayStation VR, y también se espera que se aclaren los rumores del PlayStation Neo, que sería una versión mejorada del PlayStation 4, que correrán los juegos en mejor calidad gráfica, más no será un cambio de generación. Por su parte, Nintendo no tendrá mayores anuncios para este 3. Su nueva consola llamada NX está programada para anunciarse en unos meses, y recién se lanzaría en marzo del 2017. Y a pesar de que Nintendo tendrá el mismo espacio que años anteriores, el único juego que se sabe que se mostrará será el nuevo Legend of Zelda para Wii U. Otras empresas que estarán presentes en el evento son Bandai Namco, que esperamos que por fin anuncie la fecha de salida de su juego de peleas Tekken 7, y los fans piden a gritos más detalles de Dragon Ball Cinembers 2, que también negaría este año. Por su parte, Square Enix tiene un largo catálogo que mostrar, incluyendo los últimos detalles de Final Fantasy XV antes de que se lance en septiembre, el remake de Final Fantasy VII que será episodico y utiliza el Unreal Engine 4, el frenético juego de acción de Platinum Games llamado Nier Automata, y por supuesto nuevas escenas de Kingdom Hearts 3, que combina los mejores elementos del universo de Final Fantasy con los personajes de Disney. Otros títulos que esperamos ver con ansias en el show incluyen a Civilization VI, el polémico Call of Duty Infinite Warfare que ahora tendrá batallas espaciales, la tercera entrega de Mafia ubicada en Nueva Orleans de 1968, el nuevo juego de los creadores de The Witcher 3 llamado Cyberpunk 2077, y con algo de suerte Capcom podría anunciar Resident Evil 7, que cruzamos los dedos para que regrese a los orígenes del terror de la serie. Y estos son solo algunos de los juegos y anuncios que esperamos ver en este 3 2016, y por supuesto no puedes perderte toda la cobertura exclusiva que tendremos en Tech de este magnífico evento.